Juanjo Ángel Hernández Ahí se está secando el jardín de mis ilusiones Por una mujer que quiero y no se convence Ella es para mí la reina de mis amores Y en cuerpo y alma mi vida le pertenece Ella es para mí la reina de mis amores Y en cuerpo y alma mi vida le pertenece Tal vez si no fuera doble mis intenciones Ella me daría su amor sin inconvenientes Tal vez si no fuera doble mis intenciones Ella me daría su amor sin inconvenientes Ernesto Morales, Fernando Muret y Wilson Díaz ¡Empaño! ¡Ay, mi mamá! Hay mis amigos que aconsejan pa' que lo olvide Y sé que eso no me va a causar sufrimiento Pero eso sería luchar contra lo imposible Eso es querer darle vida a un ser que está muerto Porque las cosas cuando son de sentimiento Quien mata es el corazón es el que decide Rodrigo Triviño, Enchali Y Carmen Emilia, Manita Ay, yo trato de convencerla con mis canciones Pero tan solo consigo que me desprecie Y así es como de repente un hombre tan joven Buscando felicidad encuentra la muerte Y así es como de repente un hombre tan joven Buscando felicidad encuentra la muerte No me mande serenata y un ramo de flores Pero ella sigue conmigo tan indolente José Hernández, el yeye del valle Por lo menos un hombre tan joven